¿Qué es el tipo tranquilo? No, 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 no me gusta la televisión, ¿sabes? No me gustan los videos, ¿sabes? No, no, no me gusta, no me gusta verme, no, no me gusta, sigue Ajá, la importancia de utilizar bien los medios de comunicación y las redes sociales Sí, es muy importante porque es un canal de información, ¿tienes? Yo puedo hablar, puedo decirte aquí, por ejemplo, si fueras mi esposa que te amo, si fueras mi enemigo, no me entiendes, no tengo enemigos, amo a todos, everybody's free, sigue Ok, la última pregunta, antes de la despedida, ¿quién es Ramón? No, vale, Ramón es un amigo de nosotros que hace el papel de Ramón, o sea, quedaste la misma, no te vas a decir que eres Ramón, vale, no lo viste con la broma verde cuando salió, ese es Ramón Ramón, ¿sabes qué? Vale, Ramón, puede ser tú Ok, despedida y bendiciones Bueno, síganos ahí en las redes, tipo tranquilo, sé que es una palabra de Dios diferente para tu vida, recuérdate que tu diferencia es tu mayor oportunidad, somos tipo tranquilo No, 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 no